¿Lista? Yo siempre estoy lista. Soy actriz. Vamos a ver si es cierto. Y lo duda, y lo duda. Mi inspiración para crear la Casa de las Flores fue hablar de la familia, de las relaciones humanas. Quiero pedirles que este secreto se lo lleven hasta la tumba. Tenía muchísimas ganas de tocar algo tan mexicano, pero que también es tan universal por el simple hecho que habla de dónde venimos y quiénes somos. Y habla de una inteligencia personal muy interesante para una actriz de la talla de Verónica, de haber dicho sí en este momento donde los medios están cambiando. Yo pensaba que era otra historia, porque a mí me hablan de muchas de las cosas que vienen en la historia, yo no estoy de acuerdo. Todo el mundo dice, es ácido. No, es dark. ¡Roberta! No, no, no. Es diferente. Pues tú eras mi esposo y yo no sabía que te gustaba ponerte mis vestidos. Y ahora que lo estoy haciendo, hasta me estoy divirtiendo, que eso es lo peor de todo. ¡A lo mejor! ¡Ya me está gustando! Tú elegiste a una loca como amante y yo a un pendejo como marido. Para mí ha sido un aprendizaje llegar aquí. Tiene una manera de ser que hasta me sorprende cuando llego a trabajar. Sí me cambia todo mi sistema que ya he establecido. Llegaba como en intensa, tipo telenovela. Y él me decía, no, aquí te vas a reír. Te hice esto. Le falta color. Con tanto que te gustan las lentejuelas a ti. Ya, mamá. Virginia es uno de los personajes más complejos que he escrito porque es una mujer que se tiene que reinventar. Como mamá de esta familia, que también he aprendido cosas con mis hijos. ¿Es amor prohibido como dices, Elena? Sí, sí. Es eso. Amor prohibido. Me han enseñado cosas mucho más importantes y más novedosas de las que yo ya sabía. Como Virginia. No, como Verónica ya me las sabía todas. Hemos creado juntos una Virginia que la gente yo creo que le va a sorprender. Gracias. Yo creo que la familia de la mora no son perfectos, pero se aman. Y eso se ve en los capítulos. Eso sí. La gente dice que somos la familia perfecta. Eso es lo que quieren ver y eso es lo que van a ver. No las vamos, mamá, ya. Les vamos a regalar lo que tanto quieren ver, Verónica. ¿Te doy un fuerte? No eres capaz. Claro que sería capaz. Nada más pica y verás. Sí. Mira esto. ¡Oh, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!